¿Qué te parece? ¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo por allá en el Pedregal De una casita chiquita con jardines y alberquitas y calefacción central Tienen en el fondo unas bardas que vigilan unos guardias que ya me mandó el fiscal Las bardas son alambradas Muy bien electrificadas Por comisión federal Y atrás la tienen cubierta Un guarura ahí en la puerta y que en la procu ya mandó En el portal una estatua Estofada de oro y plata que el museo me donó Verdad de Dios Ver un garaje Tú puedes Donde caben tres Mercedes Cuatro Mustangs Y un Jaguar Y en el piso que está encima Hay gimnasio, squash y esgrima En mi casita Y un salón para bailar Bajo un ramo que la tuve La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Que el arzobispo me dio Ella cuida los dineros Que me dejan mis obreros Por eso le rezo yo Me dirás Muy asombrado Que de dónde habré sacado Coches, dinero y mansión A las claras te lo dice Ese letrero que dice Está allá Que dice Viva la revolución Si tú quieres el momento Casa, vestido y sustento Y una vida cual no hay dos Ya no seas reaccionario Hazte revolucionario Te lo prometo Y te bendiga Que te bendiga Que te bendiga Sincronización Andrea Oroz Oscar Chávez, gracias Mucho cuidado señores, porque la muerte anda lista En el panteón de Dolores, ya tienen nuestra fosita Para los compositores y uno que otro periodista Licenciados y doctores Todos están Y hasta uno que otro periodista Tucutucutiquitaca, que recanija calaca Cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata Ya se me escapó una vez, pero por poco y me atrapa La muerte no enseña el pobre, tampoco hace distinciones Lo mismo se lleva al pobre, que al rico con sus millones Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo, quedan igual De pelones Tucutucutiquitaca, que recanija calaca Debiles y poderosos, de morir nadie se escapa Llevamos el mismo fin En petate o en petaca El obrero gana el pan Con el sudor de su frente, pa' que sus hijos coman Aunque no lo suficiente Mientras otros abusivos, viven violando las leyes Ganando lo que ellos quieren Por andarse haciendo Tucutucutiquitaca, que recanija calaca Yo les pido una disculpa Si es que ya metí la pata Aunque son muy parecidos No es lo mismo güey Que vaca Mucho cuidado señores Los que ya son votadores Ahí vienen las elecciones Con sus manipuladores Y cada partido dice Que votar por ellos debes Que de aquí en adelante Dicen Nos darán vida de ¿De qué compañeros? De reyes Tucutucutiquitaca Que recanija calaca Ahí viene otro presidente A sonarnos la matraca Viene prometiendo mucho Pero nos da Pero nos da Pero nos da pura Tucutucutiquitaca Tucutucutiquitaca Ánimo Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo se entera Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aprendimos a quererte Desde la historia dispara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Che Guevara La entrañable transparencia La entrañable transparencia La entrañable transparencia Y con Fidel te decimos Y con Fidel te decimos Y con Fidel te decimos Los cien años de Macondo suenan Suenan en el aire Y los años de Gabriel trompetas Trompetas lo anuncian En cadena de Macondo sueña Don José Arcadio Aunque la vida pasa siendo Remolinos de recuerdos Las tristezas de Aureliano El cuatro La belleza de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta Las guitarras El embrujo El embrujo de Melquiades Estadunes Y con Fidel te encuentro En cien años de amores y a historia. ¡Venga! Eres, era un pueblo de un pueblo olvidado. Forjado, en cien años de amores y a historia. Me imagino. Me imagino que vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Eso! ¡Ay! Mauricio Babilonia Mauricio Babilonia